A Mauri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, primeramente las gracias por la invitación y contento ya que tuvimos la primera victoria, que era lo que buscábamos. Mauri, cuéntanos esta primera victoria del Club San Carlos, un equipo que viene relativamente nuevo, sin embargo, en el día de hoy te viste muy bien acoplado al esquema de juego del dirigente Julio César Ayata. Sí, poco a poco me voy adaptando más, creo que ya conocí a varios jugadores, había jugado con ellos, y por eso me sentía bastante bien, pero me tengo que adaptar un poco a la pelota, estaba un poco rebalosa, no me cayeron los canatos, pero pude defenderlo y pude hacer la pequeña cosita para obtener la victoria. A Mauri, te viste un poco incómodo con Leandro Cabrera, te defendió muy bien. ¿Vas a hacer ajustes para el siguiente partido? Sí, creo que aquí no me van a pitar el FAO, ya yo tengo que concentrarme en que no me van a pitar el FAO. En Santiago eso me salía bastante bien, aquí no me van a pitar el FAO. Hacerle otra cosa diferente, yo tengo muchas herramientas, voy a tener que ponérmela de frente al aro y tratar de sacarle provecho de frente al aro, que es bastante fácil para mí, se va a hacer más fácil que de espalda. Este es un equipo que cuenta con jugadores como Bernardo Polanco, que acabamos de ver lo que puede hacer. El mismo Erikson Sánchez con un gran partido. Y también con Eloy Vargas, el otro refuerzo que tiene el conjunto. Cuéntanos cómo piensas que puedes coexistir o que pueden coexistir con tantas herramientas ofensivas. Esa es una de las profundidades que este equipo tiene. Creo que el material nativo es lo que hace un equipo. Los equipos no dependen de los refuerzos. Ese trabajo que ellos están haciendo, creo que eso es lo que nos va a ayudar. Nosotros vinimos a aportar un poco a las causas, pero no tienen que dejar el trabajo solamente a nosotros. Pero creo que el trabajo que ellos hicieron es lo que nos va a dar victoria día a día. Filión, se fueron perdiendo al medio tiempo. Luego del medio tiempo vienen ganando. ¿Qué le dijo el dirigente en este momento cuando estaban perdiendo el partido? Creo que estábamos concentrados en lo que era la ofensiva. Estábamos muy jugando uno contra uno. Nos ajustamos en la defensa. Una buena defensa trae una ofensiva mejor. Creo que eso fue lo que nos dio la victoria en la segunda mitad. Nos concentramos en la defensa, en la defensa de ayuda. Y eso nos dio la victoria al final del partido. Ya por último, ¿qué le puede decir a la fanaticada para que los sigas apoyando hasta donde llegue el equipo de San Carlos? No, que sigan apoyando. Creo que no fue el mejor partido para mí. Después de venir a ser jugador más valioso en Santiago, creo que no fue el mejor partido para mí. Pero confíen en mí que yo estoy acostumbrado a meterla y voy a seguir insistiendo que yo sé que al final me van a caer. Muchas gracias, Amor y Filión. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video